Bueno, hay canciones de estas, de las que os estoy diciendo de antaño, que yo compuse en gol con 16 años. ¿Y qué pasa? Que cuando una tiene 16 años, ¿eh? Que tiene un pago encima que no hay quien lo aguante, ¿no? No hay un pago encima. Entonces para mí, en ese estado vital de mi vida, lo único que me importaba era que el niño de clase que me gustaba se fijara en mí y no lo hacía. Y cuando publique la foto de la comunión, me entenderéis. Vosotros sabréis, ¿eh? Que yo sufro el bullying. Comienzo a escribir palabras, sin saber siquiera, si te lo siento, con la necesidad amarga, de decirle a un papel que siento. No sé por qué, cuando me creíais, ponía el corazón, entregaste tuyo y me quitaste la razón. Aquella caricia que me desnudó y esa mirada que me revolvió. Y una noche suena, que te besaba, que tocabas mi hielo con tantas manos, que era el despertar y ver que no estabas. Mi deseado es dormir, voy volver a verte en mi cama. Y esta noche he vuelto a soñar contigo, y soñé que mis labios rodeaban conmigo. Y esta noche he vuelto a soñar contigo, aunque al despertar en mi alma, no estés conmigo. ¿Cómo te gusta que duermas conmigo? ¿Cómo te gusta que duermas conmigo? ¿Cómo me gusta cantarte flujito a mi voz? Entre mi pecho esta noche dormirás y mi cuerpo te protegerá Vuelve ya y soñarás que entre nubes de colones con camines de estrellas lucharás Vuelve ya y escucharás como del peligro cercano mis latidos no se avisarán Vuelve ya y soñarás como del peligro cercano mis latidos no se avisarán Dicen que no tengo abuelo llorona porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido llorar y es más triste su pena Hay muertos que no hacen ruido llorar y es más triste su pena Si porque te quiero quieres llorona quieres que te quiera más Si porque te quiero quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida llorona Gracias Gracias